Este sábado 9 de noviembre Asma, Ciudad del Eterno Sol Recibe luego de mucho tiempo A la mejor agrupación del norte peruano Me vas a extrañar Te apuesto lo que quieras que vas a buscarme El corazón más alegre del Perú Fue mi golpe Corazón, sí, corazón serrano Tomando cerveza yo me emborraché Corazón serrano Así como lo escuchan Yo por tu camino y yo por el mío Corazón serrano Desde Bacaipampa, Piura No puedo Con su belleza y dulzura Exclusivos toda la noche En el restaurante recreo campestre El encanto de mi tierra Totalmente acondicionado Para el mejor baile del año Desde las siete de la noche Con la mano Escenario estelar Y su propio equipo de sonido Bandallas LED Luces multicolores Díganle Vamos toros a bailar Posa y canta Con la mejor agrupación femenina del Perú Corazón serrano Este sábado 9 9 de noviembre Desde las siete de la noche Un espectáculo totalmente garantizado En gradas populares ¡Despegamos! ¡Despegamos! ¡Gracias!